Hasta el Jardín Infantil Ayelén, en Estación Central, llegó el mandatario junto a los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, del trabajo Evelyn Matei y del Cernam Carolina Schmidt, para firmar el proyecto de ley que extenderá el pozo natal de 3 a 6 meses. En la oportunidad, la máxima autoridad destacó los beneficios de la iniciativa. Y por eso este proyecto de ley apunta a proteger, a apoyar, a fortalecer lo más lindo que nos pasa a las mujeres, a los hombres, a las madres y a los padres en esta vida, como es tener hijos. La titular del trabajo Evelyn Matei se refirió a algunos detalles del proyecto, que será obligatorio para las mujeres que ganan hasta 30 UF y flexible para quienes superan esa cifra. Es decir, una temporera, por ejemplo, que trabaja cuatro meses al año, ella va a tener las ocho cotizaciones en los 24 meses antes y por lo tanto va a acceder al pre y al post natal completo. El proyecto de ley será enviado este viernes al Congreso para que comience su discusión, trámite que el mandatario espera sea breve. Así que yo espero que los diputados y senadores vayan más rápido, más rápido que la guaguita, porque pueden hacer, incluso si usted está gozando de su post natal, y espero que para entonces el proyecto esté totalmente aprobado. Usted también tenga seis meses para estar junto a ese niño que viene en camino. Por último, Sebastián Piñera hizo un llamado a los empleadores para que respeten este nuevo beneficio, asegurando que las autoridades serán inflexibles en la fiscalización y cumplimiento de la nueva ley.